antes de comenzar quiero dar las gracias a todos por visitar mi canal a todas las personas que me han inscrito muchas gracias el tema de hoy pues vamos a complementar una serie de temas que ya hemos estado viendo sobre el diseño de carreteras pero en particular vamos a mejorar la forma en cómo realizar las curvas de una manera más precisa y utilizando líneas tangenciales así que vamos a ver esto en detalle es un método alterno mucho más preciso y le puede ayudar les recomiendo que vea los otros vídeos relacionados este tema de diseño en carreteras utilizando el programa bien continuando con el tema de diseño de carreteras hay una forma alterna mucho más precisa en la cual nosotros podemos generar esta curva sin afectar las elevaciones verticales y para los que ven este vídeo por primera vez les recomiendo que vean el vídeo de secciones verticales yo les voy a incluir el link en este vídeo para que puedan accesar el mismo y estamos dando continuidad a esta zona ya en el otro vídeo habíamos hecho esta área utilizando un método de copy-paste pero el que vamos a ver ahora es mucho más preciso y mucho más eficaz en términos de los resultados que agradezco a mis estudiantes sus comentarios cuales los estoy incorporando en este vídeo y así que ellos han aportado también a cómo mejorar la metodología de este método vamos a continuar lo primero que debemos hacer es vamos a incluso sería conveniente apagar el centerline vamos a apagar el centerline y vamos a hacer una proyección pero observemos que se forma una línea color rosa lo que implica que esta curva que ya previamente en nuestro vídeo habíamos dado las elevaciones pues contiene la elevación a ese punto la proyección de esa línea en ese punto con la elevación que continúa bien así que podemos soltar esta línea damos escape y vamos a buscar la opción de generar el arco del arco así que vamos a comenzar a generar el el arco desde el punto que hicimos la tangente hasta el otro punto que deseamos conectar vamos a notar que aquí cambia de color incluso si un poco más vamos a ver que se forma tiene que formar e indicar que está tangente ya vemos que se forma tangente fíjese que para formar la tangente es mucho más conveniente movernos en el segmento que desarrollamos como proyección y ya se ha formado la línea el segmento que habíamos generado lo podemos eliminar vía clic seleccionando el botón de la izquierda y si vamos ahora a las proyecciones vamos a decir al plano right view vamos a ver que en ese sector incluso vamos a activar el center line para ver en qué estación estamos trabajando vamos a dar un top view aquí vemos que estamos entre la estación 0 más 88.61 y el pt que es la 1 más 27.50 o sea que nuestra curva de carretera comienza aquí más sin embargo la elevación no se afectó generando el arco lo cual es mucho más preciso vamos a apagar el el center line y vamos a continuar con el top view y vamos a continuar sería conveniente en este tipo de curva siempre vamos a buscar la concavidad hacia donde se orienta la concavidad en este caso la concavidad se orienta hacia arriba pues sería más conveniente empezar a generar las tangentes de derecha y izquierda todo va a depender de la curva en qué dirección se orienta así que vamos a generar otra línea podemos incluso acercar si es que no logra tocar el punto y aquí nuevamente se forma el color rosa que implica que está continuando en este mismo segmento así que aquí podemos nuevamente también podemos seleccionar cualquiera de los dos puntos porque observe que en el primer punto nosotros habíamos seleccionado aquí en este la este punto y proyectamos acá pero aquí seleccionamos en este punto luego en este punto y bueno para evitar que se nos vaya a desfasar la línea vamos a buscar a que cambie y diga tangente advertes y ya acaba de generar la línea completamente tangente al punto de referencia entonces vamos a continuar con la próxima línea alineación la proyectamos hasta que se genere el segmento color rosa ahora seleccionamos el punto de origen vamos a buscar ese punto en este caso en el punto de origen sería aquí vamos a buscar el punto de conexión fíjese que aquí cometí un error porque seleccionó el punto que no era damos escape y tenemos que nuevamente generar el arco vamos una vez que estamos aquí vamos a aprovechar que estamos aquí en esta zona nos acercamos generamos nuevamente el álcool y aquí procuramos que esté completamente tangente al vértice vamos ya aquí dice tangente tangente advertes ya está muy bien entonces este segmento lo podemos borrar vamos a corroborar que continúe la elevación sin alterarse vemos que la elevación continúa inalterada vamos a ver dónde se encuentran nuestras estaciones fíjense que estamos trabajando desde el pc que sería en este punto al pt y está la elevación continúa sin ninguna alteración así que podemos apagar el center line continuamos trabajando en vista de tope y vamos a continuar vamos a continuar generando aquí el punto extendemos la línea generamos este segmento damos escape para liberar el mouse y ahora vamos a generar nuevamente otro arco seleccionamos el punto que nos interesa seleccionamos nuevamente y bueno esperamos a que formemos la tangente cuando genere la tangente ya dice tangente advertes así que podemos eliminar el segmento temporero más bien un segmento para propósitos de construcción de la línea vamos a acercar a veces en ocasiones cuando hay varios puntos muy cercanos es necesario hacer un zoom pero si usted da una retirada vemos que aquí escape con duro line vamos a asegurarnos que sea el punto correcto ahora sí entonces vamos aquí seleccionamos el punto de interés retiramos retiramos esto se hace con el scroll del de su ratón o mouse se asegura que esté tangente seleccionamos la línea de propósitos constructivos la eliminamos bien y ya lo que nos falta sería este segmento pero nos falta la línea vamos a generar primero la línea la proyección está en color rosa así que ya podemos buscar el punto de referencia seleccionamos el otro punto no quedó tangente ven que aquí hay una fase debemos entonces darle de on the create nuevamente generamos el punto el punto tal vez sea conveniente acercarse un poco más y ya una vez estemos seguros que está tangente advertex lo seleccionamos le damos un clic con el botón de la izquierda seleccionamos aquí borramos el segmento vamos a ver que la vista isométrica no esté alterada vamos a hacer varias rotaciones vemos lo bien alineada que queda la carretera vamos a representar los center line están debidamente ubicados si hacemos una vista left vemos cómo se orienta la carretera sin dificultad ya habíamos visto los planos verticales esto lo habíamos visto en otros temas anteriores relacionados a este diseño de carretera pueden ver los videos anteriores y allí se explica cómo generar este plano de elevación así que vamos vamos a a continuar con el trabajo básicamente lo que queríamos demostrar aquí era cómo generar esta curva de una forma más simple y más precisa que la que se había visto en el video anterior revisión 1 sólo que le estamos haciendo este comentario porque es mucho mejor realizar la línea utilizando este método porque queda más preciso recuerde siempre grabar muy importante mi consejo grave varias revisiones revisión 1 revisión 2 si se le daña el trabajo anterior pues puede recuperar el que tenía previo y si se le daña este pues así y entonces así pues no pierde todo el diseño completo aquí le damos una vista de tope y vemos que la carretera tiene su curva y esta curva no solamente está en vista de tope sino que también puede verla from como está quedando y en su distinta perspectiva claro siempre tiene que estar en parallel projection porque si no pues si lo cambia a perspective para propósitos de trabajo es más conveniente que esté en parallel projection yo prefiero que lo trabajemos en parallel projection y luego pues si usted quiere hacer vistas isométricas en perspectiva por ejemplo vamos a cambiarlo aquí a perspective pues verá que puede apreciar también la carretera en su desarrollo como está quedando pero si está haciendo el dibujo y haciendo todo el diseño preferiblemente trabaje en vista de top view from view right back left y bueno y el isométrico que finalmente le queda ya con el diseño esta carretera en otro video el video anterior continuó explicando como es que se lleva a través del uso de sketchup esta imagen a google air pero les puedo adelantar que usted va a file a export 3d model y aquí si usted selecciona vamos a decir si usted selecciona eh kmz es el archivo de google air puede exportarlo sin ninguna dificultad bueno espero que este video le haya sido de mucha utilidad y será pues hasta la próxima muchas gracias